para saber idea y producción de Organización Libertas www.libertas.u conduce Rubén Mullano seguimos por CX30 Radio Nacional 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet tenés la aplicación también, la 30 así, es así nomás estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo, saliendo al aire por nuestro streaming, en donde estamos, nuestro X arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mira en donde estamos suscríbete a ese canal es gratis, tenés bueno un montón de información ahí, de artículos de análisis ya prácticamente 5 años de actividad periodística desde Libertas y desde CX30 desde Libertas porque es nuestra fundación, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay que nació bajo un propósito muy definido muy determinado la defensa de nuestra República Democrática la defensa de nuestras libertades individuales la defensa de nuestro Estado de Derecho según lo consigna la Constitución de la República según lo prescribe la Constitución de la República según lo manda la Constitución de la República y en ese sentido somos un Estado soberano si respondemos a ese contrato original a ese pacto fundacional que es el contrato original que nos organiza nos ordena con total soberanía como una unidad jurídico-política y eso tiene un carácter muy particular no es una cosa no se pueden anexar cosas extrañas a todo eso que es el pacto original el contrato original que nos organiza nos ordena y nos da un sentir histórico nos da digamos una proyección histórica y un sentido somos algo más que un pedazo de tierra los países las naciones o los Estados no son un pedazo de tierra no son propiedad son la Constitución de un espíritu colectivo y una organización social sobre la base de determinadas reglas de conducta esas reglas del juego que obedecen a principios éticos filosóficos por eso somos una unidad normativa jurídico política bajo los principios filosóficos que nos inspiran como nación pero eso evidentemente el sistema político uruguayo no lo entiende y está jugando bueno estos juegos que son realmente muy peligrosos y que determinan estos resultados lamentablemente queremos un Uruguay con endogamia universitaria como lo venimos viendo con el doctor Rama endogamia quiere decir un sistema cerrado de reproducción entre los mismos seres y en ese sentido una reproducción de una casta o una clase política ideológica dentro de la universidad o queremos una universidad abierta a los concursos a los mejores técnicos a los mejores profesionales que sea precisamente la universidad ese contexto o ese confín del estado que esté evaluando en rigor los méritos los conocimientos también las virtudes o los talentos y especialmente la capacidad ética del comportamiento de los docentes y los investigadores porque hoy por hoy la universidad es ese epicentro de desarrollo de conocimiento queremos una universidad que sea el epicentro del desarrollo del conocimiento que forme comunidades científicas y tecnólogos o que forme doctrinos simplemente adoctrinados queremos una universidad ideológica que hoy por hoy arroja los resultados lamentables de un 60% de deserción estudiantil y un porcentaje muy amplio que permanece queda acantonado queda estancado en esa universidad durante 11 12 15 años como los eternos estudiantes al estilo de Rastignac aquel gran personaje de la literatura francesa el eterno estudiante que nunca se recibía y se quedaba dentro de la universidad ingresan y quedan y quedan porque nuestra universidad no está digamos medida no está planteada como una universidad de la deficiencia donde sea presupuestada se le otorguen más presupuestos aquellas facultades que desarrollen con más eficiencia el egreso de estudiantes en los tiempos que corresponden y con muy buenas calificaciones con buenos currículums inclusive consiguiendo becas en el exterior dado que acá no tenemos tampoco el desarrollo de grandes escuelas universitarias de posgrado donde acá los que se reciben no pueden desarrollar magísteres maestrías especializaciones de posgrado y luego presentar tesis doctorales que es lo que requieren los países para desarrollarse en todas las áreas del conocimiento queremos seguir con ese modelo que a su vez va a adoctrinar y es la verticalidad de la ideologización del sistema educativo porque con una universidad que tiene estas características el estado no puede pretender otra cosa que escuelas liceos y UTU que tengan las mismas características que sean ideológicos con esos clanes de los sindicatos únicos que están dentro de la educación que pretenden cogobernarla con las autoridades del estado como los sindicatos van a gobernar la constitución dice todo lo contrario los funcionarios públicos son a la función son dependientes de la función pública y subordinados directos de la jerarquía de las funciones públicas porque son los que llevan adelante los cometidos esenciales del estado y bien digo cometidos esenciales finalidades lo que le da la razón de ser a nuestro estado los cometidos no servicios acá hablamos demasiado de servicios del estado servicios de funcionarios públicos no son cometidos que el estado debe cumplir una vez que el estado se abroga a determinados cometidos y tiene cometidos esenciales que están dentro de sus tres poderes hoy por hoy lamentablemente desconfigurados poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial deben cumplir con los cometidos que la constitución prescribe manda deben cumplir con los poderes que la constitución les otorga y con los límites de esos poderes y a su vez con el control que los poderes tienen que desarrollar entre sí para que no haya un desborde de poderes ese es el gran proyecto occidental de un estado republicano con separación de poderes con poderes limitados porque están limitados a las esferas técnicas de ese poder están circunscriptos racionalmente por la constitución en lo que hace a todas sus potestades técnicas poder legislativo legisla y que debe legislar estado de derecho debe legislar debe legislar de acuerdo a los principios y mandatos de la constitución las leyes que la interpreten en todos nuestros contextos es decir las leyes civiles las leyes de familia las leyes comerciales laborales penales administrativas desarrollar los tratados que tenga que desarrollar en materia de derecho internacional sea público o privado las leyes tributarias las leyes financieras todo eso está perfectamente mandatado y a texto expreso así lo dice la constitución y no se cumple cada poder tiene sus funciones su estructura y sus límites por otro lado el poder judicial lo mismo es el poder el único poder que puede administrar y aplicar justicia es decir integrar derecho integrar derecho quiere decir interpretar de acuerdo a nuestros magistrados a las autoridades judiciales que nos den todas las garantías de un debido proceso integrando interpretando las leyes de carácter general que los legisladores legislan en materia penal en materia procesal penal en materia civil etcétera bueno eso ya no se hace fue adulterado desde los planes de una agenda y desde los planes de la agenda del foro de San Pablo una vez que el Frente Amplio fue gobierno Frente Amplio logra bastante teniendo en el último periodo un casi 48% y por coeficiente decreciente que es la sumatoria de aquellos votos que no alcanzaron para dar un diputado lo suma la fuerza mayor y ha quedado prácticamente con un 49% con un 49% el Frente Amplio logró desmantelar todo este estado de derecho y esta coalición con un 54% que llega a un 55% o puede llegar a más no logró reconfigurar el estado de derecho no reconfiguró nuestro estado soberano por lo que acabamos de escuchar del presidente de la república estamos muy a favor con la agenda porque es la mejor manera de asegurarnos bla 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 y no dicen nada bueno con ese juego antisoberanía nacional antisoberanía en nuestro estado de derecho lo único que están logrando es darle cada vez más poder y más fuerza a las huestes marxistas del Frente Amplio que te ganan como diría mi viejo con un rengo y un monito como se decía antiguamente los rengos se dedicaban a organizar llevaba un organillo entretenían a la gente y con un monito tití y en términos futboleros se le decía con un rengo y un monito a los cuadros de fútbol que eran espantosos pero como tu cuadro de fútbol también lo era era muy malo o muy tibio o no tenía muchas gallinas que pusieran una cantidad de huevos bueno entonces con un rengo y un monito te ganaban y eso está pasando en el Uruguay con un rengo y un monito porque nos están ganando el país cada vez más con una mujer que psiquiátricamente te dice que los negros vinieron a buscar la libertad que pone una ciclovía en el medio del 18 de julio que nos revienta impuestos como quiere que hace lo que quiere y que te dice que además comía manzanas con carozo y nos están ganando con un tipo que dice está bueno pone impuesto y que saca ultra seven de un bolso y te dice que bueno es su amuleto yo que sé de la suerte no sé como si tuviera un santo que lo guarda ahí lo lleva a todos lados el de la cena del millón de dólares los que desmantelaron el estado se quiere ese Uruguay ese es el Uruguay que queremos un Uruguay que profundice la desgracia socialista el terror socialista hacia el comunismo porque esos son los planes que tiene el foro de San Pablo con el Frente Amplio y el PICNT Frente Amplio y PICNT juntos y unidos adelante un plebiscito como el que está planteando el PICNT ya arrimándose a las cien mil firmas truchas fraude electoral y no dale que va no pasa nada y van a seguir adelante y va a salir porque van a sacar la firma de las doscientas setenta y seis mil firmas y se van a unir ese plebiscito contra la propiedad privada contra toda la actividad legítima financiera contra el sistema financiero contra los ahorros de un millón seiscientos mil ahorristas y contra la constitución de la república va a prosperar en el debate conjugándose con el debate de las autoridades de las eventuales autoridades presidenciales que están en un juego muy diluido porque nos van a insistir en que en los temas de siempre en el narcotráfico la lucha contra la inseguridad pública sin parecería sin entender que el narcotráfico es una compleja organización vinculada a complejas redes organizativas partidarias ideológicas empresariales redes de internet redes de hackers es muy complejo el tema no es a Carlos Milico a la calle pero si vamos a seguir improvisando diciendo cualquier cosa si estamos en en el reino de la demagogia bueno estamos convirtiendo este país en un conventillo del despotismo y la tiranía de una ideología que le va ganando por goleada a la república democrática del uruguay y al estado de derecho por goleada le va ganando ¿por qué por goleada? porque esta coalición de gobierno si pretende si pretende hacer algo distinto en la próxima cosa que no hizo ahora que tenía todas las herramientas para hacerlo te repito 54 55 56 por ciento del poder legislativo para haber planteado fuertes reformas intensas reformas que nos devolvieran el estado de derecho como lo está haciendo mi ley en Argentina como lo está haciendo mi ley devolvernos el estado de derecho no profundizaron políticas de género profundizaron narrativa de izquierda en el balcón de la casa del partido nacional se puso una gran leyenda que decía nunca más al terrorismo de estado delgado que dice que está comprometido con la búsqueda del resto de los desaparecidos las pensiones vitalicias heredables ley de nietos más de 600 millones de dólares gastados desde el bps en supuestos familiares de terroristas contra el estado de terroristas contra el estado y aquellos que defendieron y aquellos que defendieron el estado y que ya no están prácticamente porque por cuestión del tiempo fallecieron hoy por hoy representados por otros camaradas de armas que en estos tiempos ya son retirados con rangos de coronel general están presos políticos porque hay una ley que establece que hubo terrorismo de estado y una ley muy posteriormente cuando tuvieron ese 49% doblegaron al resto del sistema legislativo para sacar esa aberración ese adefesio que es la fiscalía de lesa humanidad contra natura de un estado de derecho violando los principios más claros y elementales del derecho penal de la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado de la ley penal más grave y violando un principio craso crasa violación de un principio básico elemental del derecho procesal que es la inderogabilidad de una renuncia procesal que es uno de los modos de extinción de los juicios otro es cuando se muere una de las partes en un juicio son modos excepcionales de que esos juicios se extingan y Uruguay optó por ese precisamente modelo de la extinción de los juicios renunciando a su pretensión procesal porque la pretensión procesal es un derecho potestativo o se le llama también un derecho facultativo que proviene de las leyes que no son prescriptivas son leyes facultativas vos podés ejercer o no ese derecho vos podés ejercer el derecho de aceptar o renunciar a la herencia también o a un legado son derechos potestativos en el derecho procesal sucede lo mismo podés ejercer tu derecho legítimo a iniciar un juicio y ser la parte activa o renunciar a eso eso es lo que hizo Uruguay ¿por qué? porque también resolvió anticipadamente renunciar a los juicios contra los terroristas que fueron terroristas contra el Estado con la ley de amnistía pero acá como no se habla eso parece que está bien que Uruguay siga así queremos esta sociedad que siga así inconfesa hipócrita hipócrita desde el sistema político y qué resultado pretendemos tener cuál es el resultado y bueno es este el resultado es que el Frente Amplio por una o por otra vía va a ganar porque esta coalición de gobierno tiene que en primera vuelta en primera vuelta si pretende hacer algo distinto obtener por lo menos lo mismo que obtuvo en las últimas elecciones en primera vuelta tiene que obtener un poder legislativo en un 54% mirá lo que te digo si quiere un 51% 52% ya queda corto un 54% y que en segunda vuelta gane Álvaro Delgado y de pronto ahí tenemos la chance de que inspire ese nuevo proceso a hacer algo distinto digo algo porque están todos involucrados con la agenda global por un lado y por otro lado tenemos las huestes otomanas de los talibanes comunistas que están a las puertas pretendiendo derribarnos lo que queda del Estado de Derecho esa es la instancia histórica que tenemos en Uruguay esa es la encrucijada el resto es pura cháchara es bla 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 nuestro Estado de Derecho ya se está muriendo bueno acá no está mi ley no existe mi ley no hay la libertad avanza no existe Georgia Meloni en Uruguay acá todo es pro-agenda 2030 es una mezcla de un modelo social marxista con las huestes comunistas que quieren venir con todo y ya empobrecernos mucho más y limitar mucho más nuestras libertades por lo menos de los que formamos parte de otra época de los que somos el reservorio social de un país soberano de un país que se gobernaba según sus principios constitucionales sus mandatos constitucionales si no logra la coalición un 54% en primera vuelta no logró nada imaginate que la coalición en primera vuelta saque un 47 48 y muchos van a celebrar si el Frente Amplio sacó un 43 o un 44 no da para celebrar nada no se ganó nada en esa primera vuelta en primera vuelta no gana nadie porque conviviendo con los comunistas no gana nadie si en segunda vuelta si en segunda vuelta gana el Frente Amplio salute Garibaldi van a gobernar lo que ellos quieren con el 43% porque van a condicionar ¿a qué? a la gobernabilidad y van a condicionar sobre la base de un montón de leyes de un paquete de leyes que traen bajo el brazo desde la doctrina única desde el plan único de gobierno ya cocinado por los talibanes del Partido Comunista del Uruguay y todos los talibanes de esta Internacional Comunista del Foro de San Pablo porque esto viene de la mano de financiación de redes de financiación de redes de narcotráfico convertidas en redes empresariales empresarios que lavan dinero agentes que acá no investigamos porque acá una fiscal la sacaron desde una reunión privada entre un fiscal interino y el abogado de alguien que fue el secretario de Relaciones Públicas digamos secretario de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior bueno la sacaron para que no siga penetrando en la profundidad de esa red de espías de contraespionaje de agentes de formación de nuevos terroristas de células combativas de células revolucionarias todo eso estaba pasando en la causa de Fossati no es Astesiano no es lo de Preve dando y dando matraca y manija como un actor político subvencionado por supuesto que financiado también por las izquierdas marxistas del Uruguay dado que fue entrenado por el mismo Jorge Díaz lo tuvo casi un año fuera de presupuesto y luego el interino fiscal Juan Gómez también lo dejó un año más para que se formara muy bien por dentro de la Fiscalía General de la Nación para que lo conocieran muy bien y cada quien supiera los deberes que tenía que hacer con Preve que es el que ventiló todo lo que ventiló como operador político antes era Fasano en otras épocas ahora es Preve y hay tres o cuatro personajes más si no se entiende eso si no se entiende que es una compleja red que hay que desmontar y hay que plantear un país en serio con presupuestos para inteligencia policial asuntos internos profesionalizados inteligencia militar una red de conexiones como está haciendo Milley ¿por qué se creen que va de nuevo Estados Unidos va y va Comando Sur empresarios en Estados Unidos ¿por qué se creen que va a hablar con los líderes del Fondo Económico Mundial? ¿qué les va a decir? ¿por qué se creen? ¿por qué se creen que ahora están en Alemania hablando con el corrupto de Schultz? bueno porque se están trazando todas las redes posibles porque incluso se está planteando en el gobierno de Milley que quizá haya que ir por el lado de Ecuador de establecer medidas prontas de seguridad de establecer un estado de excepción o de sitio para realmente luchar contra una organización compleja que es una red del crimen organizado no es solo narcotráfico es una red del crimen organizado organizado desde el narcotráfico desde las redes del lavado del dinero de ese narcotráfico que ese dinero se lo transfiere al mercado legal ese mercado legal luego financia redes políticas redes políticas que son básicamente de izquierda que son marxistas porque fuertemente trabajan con los carteles más poderosos de la cocaína y del opio que están en Venezuela y están en México y también en Brasil si no se sabe eso si no se investiga realmente eso si no se escucha a los que saben ni siquiera pueden hablarnos de políticas de seguridad pública porque están payando y no tienen uña para guitarrero entonces les están ganando por goleada porque en segunda vuelta es lo que importa si en primera vuelta esta coalición no superó el 54% bueno en segunda vuelta si gana tiene una chance de darnos un país distinto ahora si en primera vuelta no supera el 47-48 y en segunda vuelta gana el Frente Amplio gobierna el Frente Amplio le alcanza con un mono y un con un rengo y un monito 39% igual 40% 43% y si ganara y si ganara Álvaro Delgado en segunda vuelta y ganando con un 47-43 también gobierna el Frente Amplio porque van a condicionar en la gobernabilidad y a su vez ya la digamos que la coalición se va a ver condicionada si no gana la coalición en segunda vuelta la coalición no es coalición se van a desperdigar y van a negociar cada partido y cada subgrupo de los partidos que hoy integran esta coalición van a negociar con el partido de gobierno que es la coalición Frente Amplio y es Frente Amplio PICNT Frente Amplio PICNT y la FEU por dentro del PICNT así que imaginen los bloques poderosos y armados que hay si gana el Frente Amplio no importa que el Frente Amplio gane con un 43% en primera vuelta la primera vuelta no determina nada simplemente es un indicio un indicador si acaso en primera vuelta esta coalición supera el 50 que vayamos de un 52% a un 54% y en segunda vuelta tiene que ganar porque si en segunda vuelta no gana gobierna el Frente Amplio igual y si se da lo contrario si se da que el Frente Amplio gana pero en primera vuelta votó poco gana el Frente Amplio gana el poder va a gobernar el Frente Amplio se dan cuenta de lo que está planteado en el país pero nadie habla de esto están hablando como tontos de qué porcentaje le va a dar en la primera vuelta ahora están acá arriba ahora están acá abajo ahora acá arriba ahora acá abajo no es toda esa correlación de fuerzas es primera y segunda vuelta con qué gobernabilidad quedamos que importa porque ahí es donde se juega todo el partido ahí están las leyes se legisla con mayorías y se legislan proyectos y qué proyectos va a tener lo que ya no va a ser coalición si son partidos políticos separados y dentro de los partidos políticos hay corrientes que son muy distintas unas de otras qué proyectos de ley van a presentarle ya a un gobierno compacto que viene con toda una doctrina de gobierno está complicado el Uruguay realmente por eso hoy planteaba este gran tema queremos esta sociedad estamos conforme los uruguayos con este tipo de sociedad globalmente hablando esta sociedad o queremos realmente cambiar como país nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando y viendo en dónde estamos chau con esta proyección de un legislador que estuvo atendiendo los problemas más difíciles y haciendo el trabajo parlamentario enfrentando con coraje con volentía con estudio y con dedicación en estos últimos tiempos los temas más importantes de la vida nacional representando al partido dignamente ¡Arriba, colecciones! ¡Viva el partido con el pueblo! ¡Viva el partido ¡Viva nuestro equipo! Muchas gracias Este 30 de junio votá a Gabriel Burméndez con el mejor equipo votá a Conrado Rodríguez votá la 29.000 por fin ¡Viva el partido!